¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Y hoy es la casa de... no va a ser... o sea, no vamos a hablar de Kyrie Irving, pero me gustaría decir que es la casa de Kyrie Irving. Vale, digo, digo. Sí, sí. No vamos a hablar de él, pero... ahí queda. Hoy tenemos un clásico, amigos, en el canal, porque hay mucha gente jugando muy bien al baloncesto, post-All-Star. Esto es interesante. Siempre, cuando es el palón del All-Star, después, como hay unos días, yo creo que la gente se va a su casa con sus familias, está ahí cenando, se toma unos mojitos... Hay gente que no se va a su casa, hay gente que se va, no sé, a Las Vagamas. A Las Vagamas, mucha gente. A donde sea. Hay una playa que van muchos jugadores... En cabo. Que es como ahí en Nueva California, me parece, o algo así. No lo sé. Que van muchos jugadores. Yo lo sé porque he visto a los Hernán Gómez, un par de palones de All-Star. Ah, sí. Pero eso era en México, ¿no? O en México, por ahí. Sí, sí, no lo sé. De acuerdo. Pero hay una playa que tú vas y igual hay media NBA en el palonero de All-Star. Vale. Pues todos estos han estado en esa playa, lo podemos confirmar. Amigos, suscríbeos al canal, que nos ayuda mucho. Y tengo dos cosas que decir. Uno, el podcast de ayer, tengo que decir que estoy muy contento, quedó muy bajo. Bueno, se cayó Spotify. Eso hay que decirlo también. Estabais todos pinchando y se cayó. Claro, ahí 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y al final petó Spotify. Sí, señor. Os lo dejamos abajo. Y esta tarde, 5 de la tarde, horario peninsular español, viene Calderón para hablar de lo que se queda de cada estrella tocha con la que ha jugado. Que es un largo. Vamos a hablar de Novisky, de Lebrón, tal. Vamos a estar ahí un buen rato con él charlando. 5 de la tarde, plataforma morada, planazo. Os esperamos a todos. Tenemos muchísimas ganas nosotros, porque claro, le hemos dado los nombres, le hemos dado una lista. Y yo no sé qué va a decir de Novisky, por ejemplo. No tenemos ni idea de por dónde va a salir y va a hablar de Novisky, de Wade, de Lebrón, de Pau, de Vince Carter. O sea, bueno, no os lo podéis perder. O sea, tengo más ganas yo que ellos, yo creo, ¿no? Seguramente. Es un planazo y eso es buena señal, amigos. Vamos a empezar con el señor Brandon Ingram, que está muy en racha, post-All-Star. No hemos dicho lo que íbamos a hacer, José. ¿Te has dado cuenta de esto? Sí, ¿no? No. Bueno, lo decimos ahora. Vale. 29,4 puntos, 5,6 rebotes, 7,2 asistencias, 58,5 en tiros de campo, 4-1 los Pelicans en los cinco partidos que han jugado después del All-Star. Espera, o sea, time out. A ver si que lo hemos dicho. No, hemos dicho, vamos a hablar de gente, ¿sabéis qué? Después del All-Star es un tramo muy tal, pero no hemos dicho que vamos a hablar de jugadores que están en racha después del All-Star, ¿no? Yo creo que lo he dicho al empezar, después de la cabecera. Pero así en plan que se entienda, ¿no? Bueno, lo decimos ahora otra vez, pero yo creo que sí. Luego lo veremos, a ver si lo estamos diciendo dos veces. Esto es empezar un vídeo fatal. Los baremos son jugadores en racha absoluta en los partidos después del All-Star y que no hayan sido All-Star. Esos son los baremos. Que no haya sido All-Star esa temporada. Porque Ingram fue All-Star, pero no ha sido esa temporada. Exacto. Creo que de los demás no ha sido ninguno nunca All-Star. Creo. Me parece que sí. Ingram está completamente loco. Hay jugadores, tío. Ingram es, por ejemplo, uno que tiene bastante fanbase. O sea, que hay mucha gente que le gusta. Pero porque le arrastra mucho a los Lakers, yo creo, ¿no? Puede ser. Pero yo tengo colegas que no ven mucha NBA. Y que Ingram lo tienen en consideración. Lo tienen como una superestrella. Yo creo igual porque le han visto algún partido muy bueno o porque está el tema este como que recuerda a Durant por el cuerpo, por cómo es su cuerpo. Y por la elección de tiros muchas veces también. Claro. Está muy en racha este, ¿eh? Sí, está muy en racha. No solo él en los Pelicans. Está muy bien Macaulú también, que no lo hemos metido en la lista por no meter a dos de los Pelicans, pero podría haber entrado también perfectamente porque está a un nivel fantástico. Están muy bien los Pelicans como equipo también. Y lo de Ingram. Yo siempre tengo la misma sensación, tío. Cuando juega bien, o sea, cuando está en racha, siempre tengo sensación de que es una cosa de confianza con él. De que cuando está, de que cuando tiene la confianza de que es el mejor jugador que hay en cancha, es una superestrella de la liga. Pero que hay veces, yo creo que está todo el tema de cuando llega Sion, ¿no? El impacto de Sion. Sion de repente es all-star, indiscutible, tal. Es la cabeza, ¿no? Visible del equipo, del proyecto, tal. Ahora Sion no está. Entonces a él le cuesta, pero ahora vuelve a estar a un nivel espectacular. Con McCollum parece que sí que se entiende muy bien, pero claro, McCollum no es un uno. Claro, ¿sabes? O sea, digamos que está a lo mejor a su altura, ¿no? O podría estar incluso Ingram por delante de él. En fin, cuando está a ese nivel de confianza, es un jugador muy bien de defender. O sea, juega a los dos lados del pick and roll, tira por encima de cualquier persona, gran pasador. Es un jugador muy completo. Sion es súper estrella de la liga. Le falta regularidad, yo creo, para ser, pues, más veces all-star y ser una estrella de la liga, sí, sí. Sí, sí. Confianza y regularidad. Es muy joven, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Ingram, tío? ¿Lo hemos visto antes? A ver. No lo sé. ¿Voy a mirarlo rápido? Es draft. Tendrá 24, a lo mejor. Fíjate, 24 años todavía, tío. 24 años. 24 años. Cuidadito con el futuro. Cabalito. De este señor. RJ Barrett, 28,8 puntos. Esto le gusta a Sergio. 7 rebotes, 5 asistencias, 43 en tiros de campo, 38 en triples. Vamos, RJ. Un poco mal en tiros de campo, pero mejor en el triple. Quitándole los defectos. Bueno, tampoco está tan mal. Todo está mal los dos tiros de campo si se dice que está mal los dos tiros de campo. No sé por qué lo hemos puesto en el gráfico, la verdad. No tenía hoja de lo puesto. Es verdad que está jugando muy bien. Ya os hemos dicho varias veces que está creciendo mucho. Por eso, aquí las peores noticias están siendo del resto del equipo, pero él está bien, tío. Yo estoy muy contento con la temporada de Barrett, la verdad. La gente que esté viendo partidos de los Knicks, lo primero, un abrazo enorme a todos. Vamos a hacer una transferencia. Y lo segundo, yo creo que todos estaréis de acuerdo en que este tío ha evolucionado una locura esta temporada. Yo confío mucho, de verdad, en que es un gran, gran, gran jugador de la NBA. O sea, en que es una estrella gorda de la NBA de aquí a tres años. O sea, estamos hablando de un jugador de 21 todavía. Es que tiene 21 años, Barrett. Es jovencísimo. Y la evolución de este año, tanto para jugar pick and roll como en el tiro exterior, toma de decisiones, cantidad de tiros diferentes, los floaters, las finalizaciones. Cuando coge balón en movimiento, dificilísimo de parar cuando va hacia adentro. Cada vez más fuerte, cada vez más capacidad para sacar tiros libres, faltas de los interiores del equipo rival. Yo veo posibilidad, porque tiene que haber un desarrollo continuo, evidentemente. Pero veo posibilidad de jugador súper, súper completo, que puede ser una gran estrella de la liga de aquí a dos, tres años. Da gusto. A mí de momento me cuesta verle, esto es típico corte que cogemos en unos años. Vamos a ver. Me cuesta verle como de súper, súper estrella. Le veo como de un jugador muy bueno. Es que además, tiene el carácter. Es un tío que tiene el carácter. Desde el principio era gran ética de trabajo. Acuérdate de que este era el que quería estar en Nueva York, que él quería triunfar en Nueva York. Tiene méritos. Bueno, quiero decir, pero que desde el principio era ese tipo de carácter de puede llegar a ser una estrella en la liga y en Nueva York. Vamos a ver. Yo os digo, bueno, no que siga, que cada vez estoy más en el carro de Barrett. A mí me gusta mucho. Yo voy a decir una cosa de estas que se cogen dentro de cinco años, ¿vale? Yo de momento le veo más de segunda espadita, ¿vale? ¿Espadita? Pero es un pedazo de jugador de baloncesto. Ahora sale. No, no. Por el otro lado. Le veo siendo un pedazo de jugador de baloncesto y All Star. Lo de la espadita te lo guardo. Segunda espadita. Te lo guardo. Vamos a ver. Stey Gilgius Alexander, este es un pedazo de jugador de baloncesto. Este tiene un sable, este es lo que tiene. Bueno. 33,3 puntos lleva de promedio. Post All Star, 6,3 rebotes. Tiene un sable. 7,7 asistencia. 57 en tiros de campo. Y 43 en el triple. Habría que preguntarle a otra gente el tema del sable. Nosotros no vamos a entrar ahí. Ay, 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 qué difícil. Pero sí que vamos a entrar en cómo está jugando el baloncesto. Sabéis que se perdió unos cuantos partidos, como 10 o así. Y después, desde que ha vuelto, tenía aquí abierto esto. Ahora lo he quitado. Es 30, 32, 33, 33, 31, ¿no? 33, 33, 33, 29, 37, 36, 32. Una locura. Regularidad, asistencias, metiendo los tiros. A mí me da mucha pena este jugador. Es verdad que es muy joven también, tío. Es que este tiene 23 años. Va a cumplir 24. Y es buenísimo. Siempre hemos hablado muy bien de Stey cuando estaba en los Clippers. Y me da pena, tío, lo que hemos hablado muchas veces con otros jugadores. Es que es un talentazo. Como para llevar un ataque, tío. Como para echarse un equipo a la espalda. O sea, es un pedazo de jugador de baloncesto. Lo que pasa es que, claro, ves los quintetos que hay en Oklahoma. Es difícil, es difícil. Es como jugar a Kasigui en un equipo universitario. Un poco sí. Sí, es un poco. Creo que Dort se va a perder la temporada. Sí, si quieres buscarlo mientras y lo decimos bien. De Shea, varias cosas. Uno, lo de las finalizaciones con la izquierda. Que a Jose le tiene loco. Bueno, es una cosa que he dicho siempre mucho con Morant. Cómo bota con la izquierda. Pero con Shea pasa exactamente lo mismo. Es un tío que tira con la derecha. Pero hay veces que parece zurdo. Eso es una locura, tío. Y otra cosa, a mi modo de entender, el baloncesto es muy importante. Es de estos jugadores que juegan a su propio ritmo. O sea, tú no vas a conseguir que vaya más rápido. Sí, eso le pasa a Luca también. Va a su rollo completamente. Él coge el pick and roll a su ritmo. Pero no le vas a coger. O sea, quiero decir, va a sacar su tiro. Ya sea si va a sacar como un tirillo de media distancia. O si va hacia adentro cambiando direcciones para acabar con la izquierda. Si va a hacer el step back. Lo que sea. Pero él va a un ritmo que tú lo ves y dices. Es lento. Es un jugador lento. Pero no es que sea lento. Es que juega a su ritmo al baloncesto. Que es lo mismo que le pasa, como dice José, a Luca Donchik y a otros grandes. Le pasa un poco a Kate Cunningham también. Este año habría que verlo. Sí, sí. Va con pausita. Sí, son jugadores que parece que son un poco lentos de movimientos. Pero que en realidad, como cogen bien los bloqueos, cambian bien las direcciones, los ritmos, tal. Es muy difícil después llegar a puntearle los tiros y tal. Y es una cosa muy interesante también. Sí, a Jake Butler le podría pasar también. A Paul George es un jugador que también le pasa cuando coge bloqueos y tal. Parece que va lento. Pero en realidad, lo que va es suficiente para sacar su tiro. Lo que va es tranquilo. Lo que va es tranquilo por la vida. Y este va tranquilo también, aparte de tener un flow que te cagas, que es otra de las cosas por lo que José se... Sí, sí. Me encanta. ¿Dort no volverá a jugar en el presente curso tras someterse a una cirugía para reparar un desgarro en el labrum? ¿Labrum? Sí. El hombro izquierdo, tal y como informa la organización de la conferencia oeste. Bueno, no es que sea importante a nivel victoria es para Oklahoma, evidentemente, porque se recupere bien Dorti y ya está para la temporada que viene. Quería decir otra cosa también. Los Thunder, que parece que es un equipo que no para de perder partidos, que estamos ya aburridos de verles perder partidos y tal. Realmente llevan dos temporadas de... Llámalo tanking, llámalo como quieras. Sí, de perder mucho, vamos. La temporada pasada y esta, lo que pasa es que es tan larga la temporada de NBA que nos parece que hace cinco años que están perdiendo partidos. Pero en realidad es el año pasado que sacan Giddy y los tres rookies estos, Mann, Wiggins, tal. Y este año, que veremos al final cómo acaba, pero tienen tres primeras rondas, la suya se la van a quedar porque es protegida. Y tienen como, he estado viendo antes lo de los picks, ya sabéis que es una locura, tienen como 3-3-3-2-3-3 primeras rondas como en los últimos cinco o seis años. Hay que elegir bien, ¿eh? Veremos, veremos lo que pasa en la verdad. Decía yo antes, cuando tienes tantas opciones, a veces te nublas y es difícil, o sea, yo igual preferiría casi tener un pick 2 que tener el 5, el 7, el 9. Lo ideal es que le salga el 2 con el suyo, ¿no? Y tener otros tres para cambiarlo por el 5. Claro, y ya para complementar, pero tú elegir arriba a tope... Veremos Presti que tiene mucho trabajo en los próximos años. Vamos a ver, Kyle Kuzma está haciendo 27 puntos post All-Star, aunque está haciendo una temporada muy buena en Washington en general. Ocho rebotes, casi siete asistencias, 49 en tiros de campo y 41,2% en el triple. Me acuerdo yo del momento en el que los Lakers estaban con Brandon Ingram y Kuzma y tuvieron como que elegir a quién querían para el proyecto con LeBron y toda esta gente, ¿no? Lonzo también, ¿no? Lonzo, Ingram, Kuzma... Y yo me acuerdo que decíamos, después cuando Ingram fue el Star en los Pelicans, yo me acuerdo que decíamos, claro, pero es que si a Kuzma le hubieras dado, ¿sabes? Rienda suelta, ¿por qué no también convertirse en un jugador de veintitantos puntos y tal? Bueno, pues ahora lo tenemos en Washington. Y está tirando, sí. Y parece, está creo que promediando en la temporada 17 o algo así, pero también le veo a un jugador que podría promediar, ¿por qué no? Lo que promedió Ingram siendo el Star, que creo que son 23 puntos o algo así. Sí, sí. Podría ser, o sea, es que hay veces que jugadores jóvenes los tienes en un rol, pero si les das ahí... Ahí había varias cosas. Kuzma es dos años mayor que Ingram, ¿eh? Sí, sí. Que estos son cosas que en el momento igual te estalla un poco la cabeza. Pero sí, en ese momento los Lakers se le hicieron que hacía un Kuzma por un tema de fit, ¿no? Porque pensaron que encajaría mejor alrededor de Lebron. Tenía sentido en su momento por el tipo de jugador que era Kuzma, por la edad también, por más cosas. Pero bueno, pues aquí tenemos a Kuzma en Washington. Decía Zach Lowe, tío, ayer o antes de ayer en un podcast, que hay algunos equipos ya cuando avanzan mucho la temporada, hay algunos equipos ya que como que se te quedan atrás, ¿sabes? En la cabeza que ya no vuelven. O sea, quiero decir que ya por mucho que tú quieras y por mucho que veas un partido porque te cuadra de lo que sea, ya como que no vuelven, ¿sabes? Y él decía que le había pasado con Washington, que sí, que ahora por Zingis debuta, que Kuzma sigue a lo suyo, que tal, pero como que lo tienes ahí en la cabeza ya olvidada, están fuera del play-in, ya no sabes si van a llegar o no, que tal. ¿Sabes con qué equipo me pasa esto este año? Que es muy curioso porque he visto un partido suyo hoy y es un equipo de los que han sido, de los que más me han gustado esta temporada. ¿Los Cavaliers? No, los Hornets, tío. Los Hornets. Los Hornets, por alguna razón que desconozco, ahora hablaremos de ellos, pero los tengo ya como en… O sea, ya no veo nada nuevo, ¿sabes? Ya veo a la Melo como en la misma de toda la temporada, Miles Bridges un poco tal, pero no veo que haya mejora tampoco, no está Hayward, está bien Rosier que ahora lo hablaremos, pero lo tengo ahí como… Ya, sí, sí, a veces pasa. Y están en play-in, van a jugar play-in y tal, pero los… Bueno, son cosas, temporada es larga y hay veces que pasan estas cosas. A mí me ha pasado, por ejemplo, con los Knicks también. Terry Rosier, justo, 26,8 puntos, 5,5 de bote. La espadita, la espadita. 6 asistencias, 53 en tiros de campo, 52 en el triple, tirando más de 8. Está enchufado tu padre, Terry Rosier. Y bueno, pues eso es de las buenas cosas que sí que podemos decir de los Hornets últimamente. De aquí se lo voy a decir dos cosas. Bueno, hemos visto el partido de hoy, he visto el partido de hoy porque era el de Kyrie, que ha metido 50 puntos, ha sido una locura lo de Kyrie, ya sabéis que a nivel talento… Acordaos lo que decía de Rosier, que dije hace poco en un vídeo de la conversación de Taitun, que decía que era, a nivel talento, loquísimo lo que había visto cuando llegó a Boston y tal. Y también en la retransmisión del partido de ayer, dijeron que Rosier le había robado varios movimientos a Kyrie en su momento, ¿sabes? Como que había movimientos que había cogido de Kyrie Irving para implementar él en su juego. Y es verdad que se ven cosas, ¿eh? Sí, Kyrie es más dinámico, más rápido, yo creo. Bueno, Rosier es muy dinámico también. Es dinámico, pero para mí Kyrie se le ve… se mueve mucho más ágil. A ver, Kyrie es tier 1, talento, y Rosier es tier… Es como cuando te llega por Aliexpress, Kyrie Irving es Rosier 1. No tanto igual, pero sí. Pero sí que se ven muchas cosas muy parecidas en cómo se meten entre dos defensores, cómo se hagan los tiros, porque son más pequeños normalmente que los rivales… Sí, sí, hay cositas. Se ven cosas de Kyrie entre Rosier. Hay que tener maestros a los que intentan alcanzar en la vida, ¿eh? Grandes maestros. Es fundamental. Grandes maestros. Sí, señor. Tyler Girro, 26 puntos promedia post All-Star, con 5 rebotes, 4 asistencias, 54 en tiros de campo y 48 en el triple. Este está zumbado, tío. Este está completamente loco. Podríamos decir que lleva en racha toda la temporada, porque realmente promedia 21 puntos este tío. Sí, sí. Que ya os hemos dicho alguna vez que tiene toda la cara de ser All-Star cuanto antes. Es verdad que para ser All-Star es un poco movida el tema de que Stan Butler, Adebayo… O sea, como que hay dos jugadores con más perfil All-Star por delante, pero vamos, hacer 21 puntos en Miami, que es uno de los aspirantes al anillo, es una locura esto, tío. Bueno, seguirá siendo, imagino, no lo tengo aquí, pero seguirá siendo, imagino, el que más tira de la plantilla de Miami. Sabéis que cuando sale tiene licencia para absolutamente todo. Se lo decía a José el otro día, yo, por más que miras partido de Miami, no sabes qué va a pasar, porque Valder igual hace 8 puntos que hace 32. Sí. A Adebayo hay veces que anota mucho, hay veces que no, Lowry puede hacer 0 puntos un día, pero lo que es seguro es que Tyler Giro va a haber tirado 18 tiros o 17 tiros y va a meter 25 puntos. Efectivamente es el que más tira, 17,4, el segundo es Butler con 14,8. Lejos. Hay una diferencia grande. Sale y tiene licencia para todo. Y yo aquí tengo una cosa, tío, con este, que es que tuvo tanto hype, tanto hype después de su primera temporada, por lo flashy que era, por las caras, por lo que hizo en play-offs. Por la burbuja también. Claro, por lo que hizo en play-offs, que lo estaba mirando, son 16 puntos dos partidos en su año rookie, en play-offs, con porcentajes decentes, buenos en el triple, jugando todos los partidos de Miami, que llegó a las finales, o sea, tenía tanto hype después de aquella temporada, y hubo el bajón, entre comillas, porque subió estadísticamente en su segunda temporada, pero el bajón a ese nivel mediático en la segunda. Que yo creo que igual se habla de menos, tío, de este tío. Sí, sí, yo creo que se habla de menos. De lo que se debería. O sea, seguramente, la temporada de giro es buenísima. Sí. Buenísima. Bueno, también por eso, por salir del banquillo, por tener otro rol. Pero me llama la atención, me llama la atención, y vamos a ver en play-off. Vamos a ver que no sea uno de los jugadores del play-off en la conferencia. Este play-off se pone cachondo perdido. Tontorrón, se pone tontorrón. Tyrese Max, sí, hay que hablar de este señor también. 123,5 puntos, tres asistencias, 59,5 en tiros de campo, 61,3 en el triple, y 5, uno de los Sixers post-All-Star, donde pudimos ver a este señor muy contento durante todo el fin de semana. Ahí me escribís a veces por redes, me mencionáis en post de estos que ponen algo de, yo qué sé, Tyrese Max, calentando, no sé qué, está ahí sonriendo todo el rato el tío. La gente nos menciona ya, diciendo, si es que es un pan de Dios este tío. Está sonriendo todo el día, tío. Y bueno, sabéis que es uno de los grandes beneficiados del tema Harden también, está jugando muy bien desde que ha llegado, y ahí lo tenemos. Los últimos dos partidos ha bajado un poco, ha hecho 17-17, eh. Sí, sí, que es mi carry-on-high. Vale, pero bueno, es que ya sabéis que los primeros partidos en los que coincidió con Harden y con Envid se fue a 30-30, 20 y tantos, tal, partidos impresionantes, y sobre todo impresionante el nivel de acierto, la elección de tiro y el nivel de acierto en esos tiros, que está siendo espectacular. Es uno de los jugadores, ya lo sabéis, creo que es el segundo que más ha subido la media de puntos de la temporada pasada a esta temporada. Sí. No sé si es el segundo o el primero. Igual el primero ya, eh. No lo sé, porque hay algún otro que está por ahí, pero bueno, segundo o primero estaba Tyrese Max, y sin duda uno de los nombres de moda claramente en la liga. Yo es uno de los jugadores que más disfruto viendo ahora mismo, la verdad. O sea, disfruto mucho cuando veo jugar a los Sixers. Yo pensaba el otro día que a nivel premios de la temporada, macho, si podía haber un cambio ahí como de lo de ya Morant en vez de ser MIP, subir a lo otro, o sea, subir al MVP, y en ese caso este sería MIP clarísimo, ¿no? Porque ahora mismo las apuestas dicen que es Morant clarísimo. Este no es perfil, eh. Este no es perfil MIP. Por lo del segundo año, ¿no? Claro. Este no es perfil MIP. O sea, es más perfil MIP. Yo que sé, los Mikael Bridges, los... O sea, Mikael... Miles Bridges. Ese tipo de jugador ya de tercer, de cuarto año que sube claramente el perfil. Bueno, hemos hablado de muchos jugadores ahí, pero bueno, está también el tema. Pero claro, este Jan Fernie Simons son dos casos muy claros de jugadores de segundo año que han pegado un petardazo tremendo esta temporada. Veremos. Vamos a ver cómo va eso. Cam Johnson, 23,4 puntos, 60 en tiros de campo, 58,5 en el triple, tirando más de 8. Ojo, con cómo está este asunto. Te vas a reír. Acabo de decir que An Fernie Simons es de segunda temporada. ¿Sabes cuántos años lleva en la NBA An Fernie Simons? Cuatro. Cuatro. Cuatro años. Cuatro temporadas lleva en la NBA, tío. Tiene 22 años. An Fernie Simons lleva cuatro temporadas en la NBA. Lo que pasa es que esta temporada ha pasado de 7 puntos a 17. Este sí que sería también… Estará con Maxi ahí, en lo de la mayor subida de puntos. Estos son 10 y el otro eran casi 11 o algo así. Van a estar ahí los dos. Pero bueno, fíjate. Yo pienso todavía a An Fernie Simons y pienso que es de segundo año. Imagínate. Imagínate. Cam Johnson, sabéis que el otro día hizo su carril hike, ¿no? 38 puntos, se cascó. 38. En este sobre todo, el tema del triple es una barbaridad lo que está metiendo. Además este, a nivel técnica, es otro que yo disfruto muchísimo. Bueno, es un tirador impresionante. Y decían, hay noticias por ahí de estos días de se está convirtiendo Cameron Johnson en una estrella y tal. Yo lo que pienso es que Fenix gana grandes jugadores como todo el rato, ¿sabes? O sea, como que decíamos que era Chris Paul y Booker, pero luego fue Chris Paul, Booker y Aiton. Luego Chris Paul, Booker, Aiton y Bridges. Luego todos esos, ahora Cam Johnson, ¿no? Está jugando muy bien Cameron Payne. O sea, como que no paran… Generalmente, en los equipos en los que van bien las cosas, a todos los niveles, suelen salir grandes historias por todos lados. Sí, porque hay… Y estos, imagínate cómo van… O sea, como llegue Chris Paul bien a playoffs, imagínate cómo van a llegar a playoffs. Pues como un pepino. O sea, que es impresionante los quintetos. O sea, estos van a llegar a un nivel de funcionamiento. Va a ser muy difícil, ¿eh? Ganar a Fenix en playoffs. Vamos a ver. Tengo ganas de ver eso y tengo ganas de ver cómo avanza el tema Spencer Dingwiddie porque está jugando muy bien al baloncesto. 22 puntos, 5 asistencias, 55 en tiros de campo, 48,5 en el triple, 5-1 Dallas Mavericks con este señor cuando está en cancha jugando. Este es una risa, tío. Y la verdad es que es tremendo. Este caso es una risa. He visto mucho tuit últimamente, en plan, ¿de dónde ha salido este pavo de repente? Sí, sí. Habiendo visto el nivel que tenía en el otro lado, tío. O sea, son… Para que os hagáis una idea de la comparación entre lo que hacía en Washington esta temporada y lo que está haciendo en Dallas desde que llegó. Washington, 12,6 puntos, 5 asistencias, 31% en triples, 37% en tiros de campo. Cuidado. 37%. Sí, sí. Dallas, desde que ha llegado, que son 8 partidos ya, ¿eh? Que parece que llegó hace nada, pero son 8 partidos ya. 18,3 puntos, 5 asistencias, un poco menos, pero también rondando las 5 asistencias. 55 en tiros de campo, casi 45 en el triple. Tremendo. Cambio de aires, confianza, cambio de rol. Se hablaba mucho de que si Bradley Bill no le quería en Washington, de que si la relación, lo que sea. O sea, muchas veces sabéis que este tipo de jugadores es cuestión de rol, situación, encontrar un grupo con el que conectas, un entrenador que cree en ti, en tu rol, que Keith desde el principio ha creído en Dean Widi a muerte, ¿sabes? Le ha puesto en un rol que es secundario al lado de Luka, pero luego importantísimo en los minutos sin Luka para llevar control de ataque, para sacar sus propios tiros, tal. Y fíjate el rendimiento que está dando, tío. Me gusta, me gusta. Es tremendo. Además, me gusta que pueda descargar un poco a Luka en algunos momentos, que se le está viendo, y yo creo que de cara a playoff va a ser clave esto, ¿no? También lo decía Antonio el otro día en el podcast, que a nivel físico, a nivel salud, no estamos hablando de un Giannis o de un Lebron. No, no me viene. Entonces, si tienes a otro manejador de bola en el que te fías, que también pasa con Branson y tal, es un planazo tremendo. Hombre, un poco la de Kyrie para Durant, ¿no? Sí. Un poco la del segundo tío que te puede sacar las castañas del fuego en un momento dado cuando… Y eran dos incluso, la de Kyrie y la de Harden para Durant. Ya, eso era tremendo. Amigos, vamos a estar luego con José Manuel Calderón. Estuvimos ayer con Anthony Daimiel y mañana viene Barack Obama, también aquí, a Draftead dos Enterprises. Os queremos muchísimo. Chau, chicos.